¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada. Sigue, sigue. ¿De qué estamos hablando? ¿Estás como oído? No. Bueno. ¿Te sigues diciendo que yo quiero ir el viernes? Quiero ir el viernes. Ah, sí, sí. Ven, nada, podemos ir, sí. Hay que ir a bailar al museo del rumbo. Ay, yo quiero ir ahí. Espectacular. Sobrina, toda la ropa que me trajiste me quedó todo perfecto. Ay, pero no sabía que tu esposo estaba aquí. Sí, llegó a su momento, tía. Ajá, pero no sabía que tu esposo era tan lindo. Sí, por supuesto. Pero esto es una mujer casada y es mi esposo, tía. Es que yo no me veo tan vieja así. No, claro que no se ve, por supuesto que no. No, mira. Pero usted es casada, acuérdese. Ay, pero tú sabes que eso no es problema. Bueno, no me gustó su chiste, pero bueno, tía. Cuéntame, ¿le quedó toda la ropa? Perfecto, todo, todo me quedó muy lindo. Entonces se la lleva. Me lo llevo todo, ¿ok? Ah, perfecto, no está bien. Voy a cambiarme y ya salgo. Bueno, recuerda que esta es su casa, aprovechando que usted está viviendo cerca por acá, ¿cierto? Tan bella, sí. Entonces es tu casa y estamos a la hora. Ay, gracias, mi amor. Ah, hijo de la Casa del Roo, ¿cómo nos vamos a poder bailar? Pues sí, quiero ir. Tenemos rato que no salimos a bailar. Ya. Tienes razón. Oh, sobrino, ¿cómo estás? Ay, pero qué bello eres. Sí, sí, pero voy tarde, hablamos luego. Pero no te vayas, quédate un rato aquí a hablar conmigo, sí, anda. Ay, pero que yo no puedo, voy tarde, de verdad. Es más, te invito para mi apartamento. Allá te puedo preparar comida, ¿sí? Mire, vamos a hacer algo. En mi casa, su sobrino no va a estar, yo voy a estar solo. Si usted quiere, nos vemos ya más tarde. Ay, pero es que la floja de mi sobrino siempre está allí. No, yo voy a estar solo, ella no va a estar ahí. Ah, perfecto, vamos a hacerlo así entonces. Sí. ¿Sí? Mira, te prometo, te voy a preparar una comida rica. Yo cocino demasiado rico. El plato que más te guste. Está bien. Ok. No es muy yéndose más tarde. Ay, pero no te vayas, por lo menos dame un beso. No te vayas así. En la casa te doy todo lo que tú quieras, pero aquí no. ¿Oí? Bueno, está bien. Está bien. Ay, qué rico. Mi amor, tú tía estás loca. Ella me está acosando en la calle. ¿En serio, Miguel? Sí. ¿Tú te acuerdas el otro día que tú me decías a mí que tú estás mirando? ¿Es la que viene que me hace la ropa? Yo le estaba mirando a ella. Ella me estaba haciendo señas como seduciéndome. Entonces, ahora me vio en la calle y me invitó a su casa. Y yo le dije que no, que viniera para acá. Y no quiera venir para acá porque él sabía que yo estaba aquí. ¿Qué? Para que tú sepas. Pero mi tía sí es descarada, ¿vale? ¿Cómo me va a hacer esto? Sí, mi amor. Pero está mal. Yo pienso lo mismo. Mira lo que vamos a hacer. La vas a recibir aquí en la casa. ¿Ok? La vas a llevar a la habitación. Yo me voy a esconder en el baño. Y vamos a ver de qué es capaz esta señora. Está bien. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Sí, porque imagínate. Tu tía, hermano, entonces yo no sé cómo ella puede hacerle eso a su sobrina. No, mi amor, pero está bien. Insiste muy bien en decirme. Claro, mi amor. Gracias por confiar en mí, sí. Hola. Hola. ¿Y mi sobrina está en casa? No. Ok. Perfecto. Entonces ahora sí, vas a ser mío. Aquí no, aquí no. Vamos para la habitación. Ah, ok. La habitación. Me parece muy bien. Está bien. Me encantas. Eres tan guapo. Ay, no como el estúpido de mi esposo que está tan viejo y ya no sirve para nada. Ay, se cambió tú. Tú eres mi que olágeno, mi amor. Pero más despacio, tío. Más despacio. Despacio no. Vamos a aprovechar el momento. ¿Qué te parece? Tía, ¿y qué se supone que estás haciendo? Eso fue un plan que ideamos nosotros dos para descubrirte. Son unos estúpidos los dos. ¿Cómo me van a hacer esto? ¿Qué va a pensar tu esposo cuando se entere? Sobrina, por favor, prométeme que tú no le vas a mostrar ese video a mi esposo, ¿sí? Claro, con una condición. Sí, ¿cuál será? Que te mudes del edificio, que nunca pises más mi casa y no vuelvas a ver a mi esposo. Solo así, de esa manera, yo no le voy a decir nada a tu esposo. Y si tú andas rondando o que yo llegue a enterarme, se lo cuento todo y además lo subo en las redes. Ok, de acuerdo. Está bien. Pero prométeme, en serio, que no vas a mostrar ese video. De verdad no quiero perder a mi esposo, ¿ok? Te lo prometo. Si tú cumples, por supuesto. Amor, gracias por confiar en mí, ¿sí? Gracias por serme fiel.